Cali, la capital deportiva de América, se prepara para recibir a más de 300 deportistas, 30 países y más de 100 voluntarios. En la calidez de nuestra ciudad, fluye la vida, la belleza de nuestra gente, los sabores del Pacífico y la música que nos mueve. La ondulación es una danza entre el deportista y el agua. Los cetáceos son la inspiración que impulsa cada monualeta, surcando el agua cristalina en este pequeño mar confinado. Las ballenas jorobadas nos han enseñado el hidrodinamismo para movernos en su hábitat y alcanzar la gloria deportiva. Bienvenidos a Cali, campeonato mundial de natación con aletas del 18 al 27 de julio, Cali 2022.